Albano Agustín Fioraso, Alejandro Rodríguez Urzúa, Francisco Juan González Ortiz, Gregorio Minisa Argote, Julio Carlos Santibáñez Romero, Michelle Marguerite Peña Herreros, Oscar Walter Pedro Ripolco Docedo, Presidente. Víctor Jara Martínez, Presidente. Hoy día conmemoramos 51 años de ese fatídico 11 de septiembre de 1973. Sin embargo, no olvidamos. No olvidamos a quienes hoy día ya no están con nosotros, que se fueron ese 11 de septiembre o durante los días y semanas que siguieron al golpe de Estado. Y por lo tanto es un día para nosotros importante, es un día de unidad, es un día de recuerdo, pero también es un día de desafío, de pensar con mucha esperanza un mejor futuro para nuestro país, para nuestra sociedad, para nuestra universidad. Históricamente como AFUSACH, desde los años más complejos de la dictadura, en conjunto con una naciente federación de estudiantes, se comenzó a organizar esta instancia, en algún momento en la clandestinidad. Y desde aquel entonces, nosotros y también la organización naciente de la comunidad hemos organizado esta instancia, que tiene un esfuerzo de memoria, de recuperar también todo lo que pasó en la UTUSACH en esos entonces, pero también un ejercicio de mirada hacia el futuro respecto a qué desafíos tenemos como comunidad en materia de memoria, en materia de justicia y también de reparación. La mayor importancia que tiene en ceremonia es recordar la memoria, mantener la memoria de lo que fue el movimiento estudiantil en la UTUSACH, de lo que fue el movimiento de reforma en la UTUSACH, de lo que fue el movimiento juvenil en la Universidad Técnica del Estado. Hay que recordar a 88 compañeros que de Arica a Magallanes sufrieron la tortura, la prisión, el desaparecimiento y el asesinato, es algo que no podemos olvidar. Cuando nos juntamos ahora para rememorar los 51 años del golpe de Estado, es también con el propósito de rememorar esas luchas, rememorar lo que quisimos hacer de esta universidad y lo que queríamos también que fuera ese Chile justo, solidario, con el cual soñábamos. Creo que hemos dejado muy en claro que en nuestra universidad la memoria se respeta, por lo cual como estamento estudiantil es sumamente importante participar, recordar, rememorar, conmemorar lo que fue y lo que sucedió en nuestra casa de estudios. El sentimiento que tenemos estando en esta ceremonia nos golpea fuerte, es imposible no tener aquí algunas lágrimas o algo, pero es bonito. Es bonito seguir recordando, seguir viendo que nuestra comunidad universitaria sigue recordando nuestra gente, nuestra memoria, nuestra historia y nuestras huellas. Nuestra Asociación de Funcionarios Profesionales y Técnicos hoy está presente en este acto de romería, acompañando con mucha sensibilidad, con mucho cariño a todos los funcionarios y amigos de la comunidad universitaria que sufrieron los embates de la dictadura. Y este día en particular tiene una gran importancia por el hecho de que estamos próximos a la publicación del nuevo Estatuto Orgánico de la Universidad, lo cual de alguna forma hace carne también la lucha de nuestros compañeros que perdieron la vida por la democracia universitaria, luchando por condiciones laborales mejores, lo cual nosotros también compartimos como dirigentes de la Asociación de Funcionarios Profesionales y Técnicos. Es muy importante para la Asociación de Académicos ser parte de la reconstrucción de la universidad. Hacer universidad también significa recoger la historia de más de 175 años y recoger aquello que es posible proyectar al futuro, pero para eso hay que hacer estos actos, detenerse en el camino, mirar hacia atrás, reflexionar, rescatar lo que valga la pena, perdonar, acoger lo nuevo y seguir caminando sin olvidar lo que fue la historia.